...hermosas, y hoy para todas ellas, en especial a mi chiquita Pilar Manía, que aquí también en México tenemos cosas muy, pero muy bonitas, ¿verdad? Ahí está la muñeca como ejemplo. Balamos ahora la muñeca y su carcachita que se anda jalando. Vamos a bailar con sabores de número. Para la gente de Medellín y Pereira. Vamos a bailar con sabor algo de Marcua y su como de Colombia. Esto se llama Muchachos Colombianas. Vamos a bailar. Ahí va el sabor. Para la gente de Medellín y Pereira. Vamos a bailar, dice así. Me gustan las muchachitas, y con matitas y bien bonitas. Para Alex, sonido a la delicia. Porque besan con todo el alma. Vamos a bailar. Cumbia. 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 El más sabroso. El más sabroso. Cumbia. Compadre. Cumbia. Una, dos y tres. Contigo otra vez. El famoso Freddy. San Cayetano. Hoy y siempre. El más sabroso. Me gustan las muchachitas, bien formatitas y bien bonitas. Acaba de llegar Chico Cumbia. Cumbia. Blanca y pala, chica cumbia, dulce hasta la muerte. Sonido Samurai. Miguel Martín. ¡Ve el sabor! Son colombianas y mexicanas. Las colombianas, pésame más. Para mi rey y el traves. Unas del traves. Candelosos, sabrosos. Y se armó la fiesta y la gran rumba. Para el hongo marihuana, cara de papa. Aquí en Puebla. Por eso, para el pibes. Pésame más. Muchachita linda y bonita. Vigrecita de Guadalupe. Pésame más. Con que estás a las alturas. Cuídanos de nuestras aventuras. Nosotros le hacemos esta oración. Páquenos de su bendición. Príncipe del sabor. Pésame más. Casi guapo. Lunita y gorda. Y narra el cabiecito. A la gente de Medellín y Pereira. Don Vizagano Reyes, carpintero. Rolás, güero y peli, güero. El González. Las guapas, Hidalgo. Siempre con el Miguel. Miguel Martínez. Páquenla. 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 Me gustan las muchachitas. Bien formatitas y bien bonitas. Son más lindas. Van los calcetines y toda la familia Huerta. En San Contorno. Esos calcetines y la familia Huerta. Cum, 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 cum. Cum, 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 cum. Cum, 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 cum. Cum, 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 cum. Cum, 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 cum. Son muy sinceras y muy queridas. Las colombianas. Pésame más. Y mexicanas. Son muy sinceras. Van el Chiqui y Santa. Las colombianas. Que le gustan las mexicanas. Y también las poblanas. Ya te vi, eh. Desgraciado Pachuco. Miguel Martínez. Van el Príncipe Negro Black Price. Y el velado. Para malvivientes. Paquete Chucky. Nacho Mamado Cari. Dani Ara. Draguelipa. Maricés. Días Alegría. Ayento Luka. No venimos a presumir. Mira lo pendejo. No venimos a presumir. Ni apatallar. No venimos a apoyar esta noche. Los muñecos de papel. Van el Chico Cumbia. Fernando Lleguardo. Y van el Blanco. Dulcecita. Dulcecita de la noche. Mi madre me dijo. Al baile tienes que ir. A Zamora y a seguir. Besamos y nos reportamos. Besame. Besame. Higos del padrino. Níos sin amor. Manes. Y toda la UGH. Besame más. Hoy. Besame más. Besame más. Besame más. Mi chiquita Piler Manía. Besame más. Y mi compadre La Bulleca. Pero quiero rico. Miguel Hidalgo. Salvo a México. De la esclavitud. De los españoles. Para que nuestras acciones. Bandas apoyen. A los solideros perrones. El saludo. Con la fuerza dedicación. Chicos malos. Ya les digo. El zorri toro. Pago mi canal. El teco. Pocos de los locos. Cañada Grande. Primos de silencio. Tío Locos. Malditos Granujas. Burritos Gano 29. Jiqui Salsa Pancho Locos. Pequeña Forever. Y los malvivientes. Besame. Besame. Ahora. Besame duro querida. Besame más. El González. Zunerita Maui. Besos. Las Guamanidades. Besame. Ay. Besame. 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 Para la OPL. Barrio de la Alcantarilla. Para el Pumba. ¿Qué quieres descubrir esto? De esquina a esquina. De frontera a frontera. La banda que te respeta. Y te respalda. La banda seguidora. De las estrellas. Desde Tlaxcalita la Bella. Del antiguo Tlaxcala. El Padrino y el Pandis. Becker, Torza, El Choy, Bebeco. El Conejo y el Pequeño Chuy. Dos muñecos de la quinta. ¡Oh! Miguel Martínez. Es otro rollo. ¿Cómo dice? Besame. Irmer Vick. Chiquita Blazer. Tlaxcoba Lidergo. Deportivo con el Miguel. El más sabroso. Para Perillo de Oro. Mejor conocido como el Ruso. Que Dios los tenga en su santa gloria. Depart de la Ruta 77. Providencia. Y Tilcoautla. Amigos por siempre. Solidarios. Con el Miguel. El más sabroso. Para la famosa triple A. Gustavo y el Conejo. El miniconejo. De los Reyes a Gonzalza. Miguel Martínez. Paladiña Brenda. Que a sus nueve años es adicta al Miguel. Al Moloña del Río. Y le gusta decir. ¡Yep! ¡Yep! ¡Uva chiquita! Amigos de esos. Marco de Colombia. Vámonos con dos realitas que nos están pidiendo y queremos que ustedes se escuchen. ¿Sale? Estamos buscando el tema de No te vayas, no me dejes. Ya tiene un rato que quién sabe dónde anda el disco. Pero bueno, ahorita vamos a buscarlo. Queremos saludar a los amigos de El Sonido Fantasma de la Colonia El Arbolito. Juan Carlos Cabrera. Sonido Fantasma. Un saludo especial de la Colonia Arbolito. Un saludo especial a la familia Cabrera. Saludo especial dice para mi mujer que amo bastante. Para ti Jennifer. Te ama a tu marido francés. Saludo para El Peco. Venimos con Sonido Samurai. Un saludo de la raza. Venimos a Chacón. Llegamos. Esta noche te apoyamos. Sensación Chaneques, Canditos, Pimbo, Niñote, Dani, Andy, Pancho Toques. Lleguen la cumbia campesina estos niños. Va la banda Crazy del Saucillo y Gabriel Nieto. Oye, un saludo. Y también el saludo para la chica Robecorazones. El Cholito de la Provia. Siempre con el Miguel. Y también tuve un sueño hasta con el mejor del año. Y en realidad contigo hasta la eternidad. El famoso Freddy San Cayetano. Siempre el Samurai. Miguel Martínez. Para la triple A. Salud para la triple A. Gustavo el Conejo. El Miniconejo de los Reyes. A Gonzalza. Toda la hueso Maní. Huesos 91. Huesos 1. Roberto. Su despampanante. Vinia. Huesos 9. Huesos 29. Huesos 17. 71. Y el hueso 117. Y todas las huesos sabrosas. Ya llegó dos rojitas y la señora Belén. Para mi tío el palomo. Mi tía la chacala. Para el huele pelonas. Ya llegó el patroncito chulo. El vaquero de los elegantes del parral. Para Diana. Que está con nosotros. Y ya llegó. Ya llegó el hongo marihuana. Cara de papa. Que anda contento. Porque está festejando ya. El próximo nacimiento de su pequeño. Honguito marihuanito. Cara de papita. Para el hongo y los infieles. El pago y los infieles 13. Puso especial a la banda de Puebla. Que no puede faltar. Los dignos representantes. Seguidores del Miguel. Don Rocas. Para la cómica sonidera. Chiquisalza. Sabrosura sonidera. Mi niña Goya. Para Oswaldo Pérez. Su flaquita Viri González. De la familia González. Y vamos a bailar. Este tema que nos está...